¿Cómo recibieron la visita del profe, el regreso del profe? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó en la práctica? Pues no en la práctica, en el contacto con él. No, bien, contentos. Contento de que regrese el profe, estar, compartir. Yo creo que va a ser algo positivo tenerlo cerca con nosotros después de todo este tiempo que estuvo por lo de su recuperación, por lo de su operación. Y no, feliz, se le vivió sonriente que es lo más importante. Esperemos aprovecharlo estos días ya que va a estar con nosotros, de tener un poquito más de cercanía hacia él. Y bueno, de sacarle el mejor provecho. Yo creo que él también vendrá con todas las ilusiones y el deseo después de todo este largo rato de recuperación, de querer compartir con nosotros, de seguir, me imagino, tener esa ideología de seguir marcándola como la que siempre ha marcado él. Y bueno, esperemos, es seguir aprovechando todo esto. Aldo, yo creo que usted sí los vivió. ¿Cómo son esos clásicos Nacional América? ¿Cómo era ir al Pascual y ver ese estadio rojo y la tribuna reventar y ustedes, pues, en el campo? Oh, un partido lindo. Partidos que, como jugador, todos queremos jugar, queremos disfrutar. Sí tuve la bendición y la oportunidad de enfrentarlo muchas veces, tanto en Cali como acá en Medellín. Y son partidos que se viven totalmente diferente. Después de lo que ha habido en América esos cinco años en la B, ¿no? Sin darle mérito a eso porque tenía que pasar, sucedieron y de volver otra vez. Yo creo que se ha creado mucho morbo con respecto a esta clase de partido. Y bueno, esperemos disfrutarlo. Yo creo que es un partido que hay que jugar con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia, más allá de sabiendo de la adrenalina que provoca. Pero bueno, hay que disfrutarlo. Disfrutarlo, Nacional, con la mentalidad de respetar a un rival de jerarquía. Un rival que tiene muy buenos jugadores. Un rival que va a estar en su casa con su hinchada y que va a ser difícil. Pero Nacional con su ideología, con su mentalidad, la que siempre sale en cada partido. Con las clases de jugadores que tiene, de la gran talla que tiene, de la gran personalidad. Y de salir a buscar el resultado. Esa es la mentalidad de nosotros. La mentalidad de nosotros es seguir invicto, es seguir de esa manera y así de tal manera, enfrentando al rival que nos toque con la mayor seriedad y buscar los tres puntos, que es lo que más queremos nosotros. Aldo, un saludo especial. Aldo, quiero que me hable un poquito de los partidos que ha tenido ya. Ha sumado mucho más minutos, cómo se ha sentido, cuáles son sus sensaciones. Y también quiero preguntarle si prefiere que este partido lo miren como la gente y los medios de comunicación, como un partido aparte, especial. O si les molesta que lo miren de esa manera y prefieren que lo asuman como un partido normal y corriente. Mira, primero que todo, feliz. Contento por... Me he venido sintiendo mucho mejor cada vez más. Los entrenamientos, los partidos. Contento, feliz. Yo lo dije desde el momento que tenía la oportunidad otra vez de regresar a Atlético Nacional. Yo vine a disfrutar. Vine a disfrutar juegues 5, 10, 15, 20, 30, 90, 95. Lo que sea, vine a disfrutarlo. Vine a aprender de mis compañeros, de un grupo exitoso que ha logrado cosas importantes. Y vine a aportar, aportar mi recorrido, mi experiencia, el fútbol que tengo, la madurez. Y sacarle el provecho a todo esto. Con respecto a la segunda pregunta. Sabemos de que estos partidos, la hinchada se juega un partido, la prensa se juega uno, nosotros los jugadores nos jugamos otro. O sea, se crea un morbo, un morbo de diferentes sensaciones. Eso es lindo, eso es bonito. Que todo sea en paz, porque es el fútbol y hay que disfrutarlo. Que sea para disfrutarlo, que ojalá Dios quiera no vaya a ocurrir nada malo, nada negativo. Sino de disfrutarlo, más allá de que sea un partido de fútbol, hay que disfrutar. Y a eso invito también a la hinchada, a todos, a los que van a asistir en el estadio ese día. Y sí, estos partidos, uno dice que son diferentes porque son llamados clásicos. Porque de alguna u otra manera, en su historia, así lo han enfrentado, así lo han hecho saber. Yo cuando tuve la oportunidad de enfrentarlo años atrás, así siempre lo vi, así lo sentí. Y así lo vive y lo va viviendo cada entrenamiento, previo a que se acerque al juego, la adrenalina es diferente. Es un partido más referente a los puntos, porque no es un partido que te da seis puntos, ni te da siete, ni te da nueve, ni te da... No, no, es un partido que si empatas es uno y uno. Si pierdes, pues el rival se lleva, el que gane se lleva los tres puntos. Máximo te da tres puntos. Si dice un partido aparte, porque bueno, hay una rivalidad entre sí. Y que son esos partidos que ninguno quiere perder. Y como lo dije anteriormente, un morbo de la hinchada, es un orgullo. Es sentir ese de que, bueno, gané. Y bueno, nosotros más allá de eso, tenemos la mentalidad de que Nacional va a salir a jugar como siempre sale a jugar. Respetando al rival con la seriedad que lo amerita. Y pues poniendo el fútbol, poniendo su fútbol y buscar al frente, a buscar los goles para ganar el partido. Aldo, buena tarde. Ustedes lo han denominado y la prensa, toda la gente como clásicos. Hay muchos clásicos en el fútbol colombiano, pero el verdadero clásico es este. Uno, históricamente, el morbo, el primer clásico en el fútbol colombiano podría denominarse entre Atlético Nacional y América de Cali. Y dos, regálenos un concepto futbolísticamente de lo que han visto de América. Bueno, primero, yo acá siempre he vivido varios clásicos. Esa es una realidad. Lo he vivido con Millonarios. Lo he vivido con Medellín. Lo he vivido con América también. Entonces, yo creo que hace enfocar no solamente un solo clásico, no. De pronto hay unos que tienen más historias que otros. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Pero, como lo he dicho, es un partido que uno no quiere perder. Es un partido porque se juega más que todo de tres puntos un orgullo. Se juega muchas cosas porque la hinchada se siente feliz, porque el uno por una cosa tiene diferentes mormos, como lo he dicho. Con respecto a la segunda pregunta, una América difícil, complicado. Una América que se juega a situaciones diferentes a las de nosotros, porque acaba de ascender. Pero, y eso lo retorna a un partido más complicado y más difícil. Está en su casa, tiene muy buenos jugadores. Entonces, nosotros somos de los que respetamos a todos los rivales. Todos, en realidad. Todos los rivales. No menospreciamos a ninguno. Salimos con esa convención de, empezando desde el respeto, como lo hicimos anoche, respetando a un rival. Y un rival que es el que viene ahora, que es América, en su casa, su gente, se va a sentir apoyado, se va a sentir, van a tener diferentes sensaciones, van a tener diferentes motivaciones. Entonces, con todo eso hay que jugar. Hay que estar tranquilo, hay que jugarlo inteligentemente. Pero más allá de todo, disfrutarlo. Disfrutarlo. Es un bonito partido, va a ser un bonito espectáculo. Y bueno, veremos salir nosotros victoriosos. Aldola, por último. Si habla de un morbo, de ambiente, del clásico, bueno, todo esto que tiene alrededor. Pero yo quiero que hablemos un poco de lo futbolístico. Hay de pronto una presión por lo que, precisamente mencionadas, son dos equipos que están en dos situaciones muy diferentes, que tienen unas nóminas bastante diferentes, niveles diferentes, que se pelean en este momento algo diferente. Yo sé que ustedes se cuidan mucho y que respetan mucho hablar de este tipo de temas y que a todos los quieren ver, pues, obviamente en el mismo nivel. Pero definitivamente hay una presión en que hay que ganarle a una América que, obviamente, todos sabemos, no es el mismo América de hace unos años. Son cosas diferentes. Sí, son dos nóminas diferentes, pero cada equipo tiene su presión. En el fútbol siempre va a existir presión. En el fútbol, en la vida, en todo. Entonces, con respecto a eso, no nos metemos en la cabeza que pronto sea más la presión de nosotros por tener mejor nómina o más presión de ellos. No, no, no. Son partidos. Y en el fútbol no hay nada escrito. Y en el fútbol muchas veces se ha visto que equipos que tienen una gran nómina están primero y se enfrentan al último y pierden también. Entonces, no, no. Nosotros respetamos. Sí sabemos de la nómina que tenemos, de la clase de jugadores que tenemos. Sabemos del fútbol que tenemos también y que al frente hay un rival que tenemos, que respetamos, que tiene muy buenos jugadores también, que tiene jugadores de jerarquía, jugadores de un gran recorrido también y eso se hace valer. Entonces, lo respetamos, vamos en condición de visita, a poner el fútbol que siempre hemos propuesto nosotros y a buscar ese resultado que nosotros queremos, que son tres puntos. Gracias. Gracias. Gracias a nosotros. Chau.